... ...un camino salvo que consigamos en la calle una presión pública importante para poderle hacer girar esas políticas que además de injustas son profundamente inútiles porque no están resolviendo el problema de fondo, están deteriorando más la economía y están deteriorando más el empleo como también sabe perfectamente el Partido Popular y el Gobierno. Estamos hablando de recortes en educación y ahora hablamos de una nueva normativa en educación, una nueva ley que propone el ministro Vera. Con una situación como tenemos de fracaso escolar en España importante, el problema no se resuelve recortando más recursos en educación, deteriorando la educación pública y en todo caso privilegiando más los conciertos de la educación privada. Es decir, el clasismo del Partido Popular ha entrado de lleno en la educación, de tal manera que los hijos de los trabajadores, que es el objetivo último que tienen, tengan más dificultades para poder acceder a la universidad. entienden y consideran que han accedido demasiado a la universidad lo que son los hijos de la clase trabajadora y de las capas populares. Y en el fondo lo que está planteando es una política de clase, totalmente clasista, repito, para diferenciar claramente lo que son las distintas clases sociales en la educación. Incluso se ha atrevido a plantear que habría que modificar la ley por la sentencia del Tribunal Supremo donde prohíbe dar ayudas a los colegios concertados que hagan segregación entre chicos y chicas. Estamos llegando, estamos volviendo a la mitad del siglo pasado con las posiciones políticas del PP en materia educativa, pero que están todas íntimamente ligados a esa política de clase que está perfectamente diseñando, que ha diseñado y que está aplicando el gobierno del Partido Popular y que no tiene nada que ver con lo que dijo en su programa electoral. La lucha de clase tiene una parte ideológica, una parte que se puede establecer peleando en las instituciones y una parte que se lucha día a día en la defensa de los derechos de los trabajadores, en las sesiones sindicales, en las empresas y en las convocatorias de movilizaciones que hacen los sindicatos. El Partido Comunista es esa ideología en contra del capitalismo. Esa representación institucional que utiliza esas instituciones en defensa de los más débiles y de los trabajadores y las trabajadoras y los sindicatos son las organizaciones de clases que desde su independencia son capaces de movilizar a la clase efectivamente buscando lo mejor, el mantenimiento o el avance de los derechos de los ciudadanos a través de su herramienta, de su instrumento, como son la negociación colectiva, como son la concertación social y como son la cantidad de elementos que los sindicatos hacen en su día a día en defensa de esos derechos. Yo creo que lo primero que cabe decir es que en un contexto en el que estamos asistiendo al recorte continuo del gasto en materia educativa, despidiendo profesores a todos los niveles, desde la educación universitaria a la primaria, empeorando por lo tanto la calidad del sistema educativo español. El año pasado, por ejemplo, no hubo capacidad para atender la demanda en materia de formación profesional. El caso de Madrid ha sido paradigmático. 8.000 chavales y chavalas se quedaron sin plaza y sin posibilidades porque la economía está en la situación de atonía en la que está en los institutos de formación profesional que al gobierno solo se le ocurra aprobar una ley. Llevamos ya siete reformas del sistema educativo español y siete reformas que además en la mayoría de los casos como es esta no han tenido consenso previo porque no ha habido intención alguna de discutirla, de negociarla ni con los partidos ni con la comunidad educativa. No han servido para mejorar la calidad de la educación en España, cortar esta sangría de abandono escolar temprano por parte de una franja importante que indica el nivel de fracaso escolar que existe en nuestro país. Venir ahora a estas alturas además con una reforma que parece, tiene un tufillo de regresión a los años 60 en España, con un tufillo segregador además, tremendamente peligroso no me parece ni oportuno ni que se compadezca con las necesidades que tiene el sistema educativo en nuestro país. A mí me hubiera gustado que esto que ahora se está filtrando a través de algunos medios, después de la incertidumbre que generaron las palabras del señor Rajoy en la entrevista que le hizo la televisión pública hace poco en relación con el futuro de las pensiones, se dijese de forma solemne en el Congreso de los Diputados, o sea, en nuestro país conforme establece la Ley General de Seguridad Social. O ese yo creo esconde la incertidumbre de si le autorizarán o no los hombres de negro que amenazan venir a controlar la economía española más allá de lo que lo están haciendo. En fin, creo que el tema de las pensiones es un tema tremendamente delicado. Aquí hay un factor de sostenibilidad de las pensiones que se llama diálogo social y un lugar donde se ha de sustanciar. A parte del acuerdo entre sindicatos, empresarios y gobierno, que es el Parlamento. El Pacto de Toledo creo que es el lugar donde ahora, sin demasiada dilación, el presidente del gobierno y no otra persona debe acudir a manifestar su voluntad de sostenimiento del sistema público. Los ciudadanos no solo se expresan, que también, y además me parece muy importante, votando cada cuatro años en las urnas. La ciudadanía se expresa como lo hizo el día 15 pasado con mucha claridad en las calles de Madrid y creo que el gobierno haría bien en atender la voz de la calle. No vaya a ser que la calle sobrepase al gobierno. Contrasta esto, por ejemplo, con lo que he leído hoy de Portugal, que el gobierno ha retirado la intención de incrementar los impuestos sobre los salarios en siete puntos como consecuencia de las movilizaciones ciudadanas. Bueno, ya que el gobierno no escucha, lo que vamos a hacer es animar a todos los sectores que quieren expresarse a seguir haciéndolo. Creo que la exigencia en estos momentos de un referéndum es la vía para conseguir que el gobierno, que gobierna con un programa impostado, con un programa con el que no acudió a las elecciones, someta su nuevo programa, el efectivo con el que está gobernando ahora, a la consulta de la ciudadanía. Bueno, la valoración que hacemos es negativa por una serie de razones muy evidentes. En primer lugar, el gobierno no puede intentar tapar los recortes tan duros en materia educativa mediante este proyecto de ley que, además, es un mal proyecto de ley. Es un proyecto que, a nuestro juicio, va a agravar los problemas del sistema educativo en nuestro país, va a propiciar la segregación, por lo tanto, va a reducir eso que se denomina la movilidad vertical, que la educación está al alcance de cualquiera, más allá de la situación económica de origen del niño o de la niña. Y, por lo tanto, si sumamos los recortes tan duros en la financiación del sistema educativo y esta mala ley, estamos ante un muy mal escenario de presente y de futuro en lo que es un valor estratégico para la sociedad española, como es el valor de la educación pública. Una fiesta más del Partido Comunista de España. Tenemos una actividad central, que no podía ser otra que el encuentro con Comisiones Obreras, con UGT, con Izquierda Unida. Y hoy, recalcar algo que para nosotros nos parece realmente grave. Estamos ante un gobierno que ha dado una vuelta de tuerca más a la educación y, en su línea, devolvernos 50 años atrás. El Partido Popular, lo que no consiguió en el proceso de la transición, lo quiere imponer ahora. Quiere devolvernos a una educación donde se recuperen valores que en este momento ya tenían que estar superados, que es la división de los jóvenes, de los niños, entre los que van a trabajar y los que van a estudiar. También intentar hacer exámenes en tercero de primaria nos parece una aberración directamente. Luego, recuperar la reválida nos sigue pareciendo, repito, que estamos ante una reforma del Partido Popular que retrocede 50 años, que no son precisamente lo que este país necesita, sino avanzar hacia adelante. Si creen que la educación se va a mejorar con reforma educativa, se equivocan. La educación se mejora con inversiones y, sobre todo, situando a España en el siglo XXI. Desde el máximo respeto, nosotros creemos que hay el derecho a decidir. Nosotros estamos planteando un referéndum para que la población decida sobre la reforma del gobierno. Bueno, nosotros creemos en el derecho a decidir de los distintos pueblos y, por lo tanto, nada que opinar sobre ese tema. Ahora, para nosotros, en este momento, lo prioritario es la lucha contra el paro, la lucha contra la crisis y creemos que hay que trasladarle a los ciudadanos de Cataluña, como a los de Euskadi, como a la de Andalucía, que hoy el principal problema es acabar con el paro y eso significa una política de CIU claramente contraria a los intereses de la mayoría y una política del PP en la misma línea.